I'm living the cashback No pigo la calcaceta, no la mula soji Si no pa' do whatsoever, di lo que quieras but I'm getting better Tú dices que me amas, now it's okay No me importa what you say, ya lo hice antes es que Y eso que más da Eres solo un plan de joy So que para ti, yeah Tú eres solo No veo que nada de pasarte Tú eres solo Una cada vez más fuerte No pigo la calcaceta, no la mula soji No pigo la calcaceta, no la mula soji No pienses en él Eres solo un pepboy Eres mucho más Yo sé que tú me quieres, pero espera, si no puedes Voy a perder, perderé mi ser, no intentes pasarme No pido la calcachita, no la mula soji Si lo pido, whatever, di lo que quieras, but I'm getting better Tú dices que me amas, now it's okay No me importa what you say, ya lo hice, I'm just kidding Eso que más da, eres solo un perdón Solo para ti, ya no me importa, no me importa Cada vez más fuerte Tú dices que me amas, now it's okay Tú dices que me amas, now it's okay No pienses en él Que eres solo un perdón Mereces mucho más Él es lo que más da Él es solo un perdón Yo me voy a seguir Tú un tesoro Una vez más fuerte Yo me voy a seguir Yo me voy a seguir